A falta de kiosco, bienvenida es una caravana. Es lo que ha pensado el Ayuntamiento de Arrecife, que tras clausurar estas instalaciones situadas en el muelle de la pescadería, ha dado un permiso temporal a un cochebar para que los jubilados y turistas no queden desatendidos. Se trata de buscar una solución transitoria, porque saben que el muelle de la pesquería está habilitado principalmente, se usa mucho por las señoras mayores, gente que juega mucho al dominó, a las cartas y demás. Como teníamos que cerrar sí o sí el kiosco para recuperarlo, ponerlo al día, legalizarlo, para luego sacarlo a licitación, no nos quedó más remedio, parece una contradicción pero no lo es. Tenemos que tener el kiosco libre para poderlo sacar, adjudicarlo, y mientras hemos buscado una solución parcial, durante dos meses, el tiempo que tardemos en licitarlo. Las labores que realizan los responsables de esta caravana son las mismas que antes realizaban los del kiosco. Atender a las personas que están allí en estos momentos, bien, se va a encargar de distribuir las mesas, de arreglarlas, detenerlas, y también abrir y cerrar el baño que está en el parador. Es decir, lo que hacía el kiosco lo va a hacer ahora el cochebar. Ante las dudas suscitadas sobre cómo ha aparecido de un día para otro esta caravana en el muelle, González explica el proceso. Nos pasó un señor, nos hizo la propuesta, lo solicitó y, bueno, cumple toda la normativa y se le ha dado condicionado hasta que podamos volver a abrir el kiosco. Este kiosco es el segundo que se cierra después de situado en el reducto, lo que ha despertado temor entre clubes deportivos y sociedades de la capital. Vamos a ir arreglando temas, no vamos tampoco a cerrar toda la ciudad. Supongo que cuando tengamos resueltos estos temas, pues seguiremos tirando del hilo, ¿no?, a ver hasta dónde podemos ir arreglando. Lo que no podemos es cerrar toda la ciudad de golpe, sino, bueno, ha tocado empezar por esta zona. Vamos a ver cómo lo solucionamos y si hay ilegalidades en otro sitio, pues supongo que habrá que corregirlo. El consistorio seguirá, por lo tanto, adelante con su campaña de legalizar lo que durante años ha funcionado de manera irregular.